Mi nombre es Luis Zabaleta Medina y yo me escribí en ingresarios básicamente en la búsqueda de un entrenamiento que fuese serio, profesional, que me pudiera permitir hacer un trading exitoso. Yo ya había tenido una experiencia corta, negativa en otro entrenamiento que hizo que quemara la cuenta. El ingresario me ha permitido tener una visión mucho más clara de cómo invertir en los mercados. A nivel financiero estoy consiguiendo mis primeras ganancias en el trading. El acceso a hacer trading ha transformado definitivamente el modo de ver el mundo financiero, de las múltiples oportunidades que podemos conseguir la libertad financiera aún en medio de la crisis. Y me inspira aún mucho más el éxito alcanzado por muchos ingresarios que empezaron de cero y que ahora han logrado cuentas fondeadas y son traders exitosos. El ingresario es un entrenamiento que te proporciona definitivamente las herramientas para hacer un trading profesional, un trading moderno, un trading científico y exitoso. Si me considero un ingresario, tengo la mentalidad de un ingresario, tengo la libertad para poder conseguir la riqueza financiera y espiritual a través del trading. Un saludo.